hoy os voy a preparar un plato que no puede ser más sencillo y sin embargo luce y encima es exquisito no se puede pedir más fijaros que no llevo ni mandil es un plato genial ahora lo veis alcachofas en flor pero super sanas y fijaros lo poco que requieren las propias alcachofas un poco de sal maldón y pelín de aceite pero un pelín de nada vamos a echar también unas rodajitas un par de rodajitas de limón para que no se nos oxide y nos cambien de color que no se nos pongan oscuras que las veamos bonitas por los ojos se comen ponemos a calentar agua con sal en una cazuela en una olla en un recipiente lo que tengáis y echamos las dos rodajas de limón y vamos echando a medida que peleemos alcachofas ahora os enseño vamos echándolas en el agua vamos a cortar un par de rodajas con una batería pero mira yo corto dos porque me hace más feliz vale y las echamos así directamente en el agua una y dos rodajas y ahora vamos a echar un poquito de sal en el agua no queréis echar limón porque os da la impresión de que sabrán a limón que luego no saben a limón para mí no saben echáis unas hojas de perejil vale unas ramitas un par de ramitas de perejil y también hace la misma función hace que no se oxiden las alcachofas ahora vamos a pelar las alcachofas lo primero hay que tener un cuchillo bien afilado y vamos a darle un poquito de matarile a la hoja del cuchillo ya sabéis como los afilo siempre con la parte superior de otro cuchillo grande y ahora esto va a cortar de miedo no hace falta nada más entonces hay que cortar más o menos bueno primero yo corto esta parte de aquí veis que bien corta ahora es que si no el sesgo te sale mal y te tienes puede en fin que es fácil cortarse he cortado justo por la punta por la base y ahora cojo más o menos por aquí porque si quiero apurar y coger por aquí todo este lado todo esta punta de aquí aquí son hojas duras hojas que harán que no nos guste al final la alcachofa es decir hay que cortar un poco por debajo de la mitad de la alcachofa bien aunque se pierda este trozo de alcachofa no queda otra solución esto si queréis lo ponéis en un caldo lo que sea a mí personalmente no me gusta mucho el sabor que dan a los caldos a las alcachofas sin embargo una alcachofa sola es buenísima ahora pelamos estas hojas exteriores con lo cual veis que se desprecia bastante de la alcachofa pero luego es que es tan buena a ver las alcachofas tampoco son en ambas y esto lo que vamos a hacer es quitarle este esta parte de aquí central que son pelusillas yo paso así voy girando y al ir girando se me quitan algunas y las que no se quitan pues algo así y así no encuentro ninguna pelusilla después que hay gente que da un poco de grima me da bastante igual bien ya tengo esto así verdad pues esto directamente así entero a la olla aunque no esté el agua hirviendo todavía no pasa nada como veis tengo mis cuatro alcachofitas puestas aquí en la olla el agua está caliente aún no hierve pero estáis viendo que está manteniendo su color blanquecino verdad va a mantenerlo todo el rato gracias a que al limón al limón o al perejil vale entonces ahora a partir del momento en que hierva yo creo que lo hemos de tener pues depende lo frescas que sean las alcachofas pero media horita 30 minutos 30 minutos tienen que estar hirviendo de acuerdo a qué fuego pues aún yo que sé un 8 sobre 12 algo que vayan borboteando que tampoco sea la caña pero que vayan borboteando y vayan hirviendo vayan ablandándose mento son hervidas más sanas imposible veis mantienen su color original están preciosas y bueno y ahí van hirviendo pues pum 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 hirviendo tienen que estar 30 minutos vale cuando se cumple media hora en realidad si son muy frescas muy frescas dicen que con 25 minutos es válido yo prefiero tenerlas un pelín más vale porque no siempre son tan frescas bueno en fin por mil historias las cogemos así las dejamos escurrir un poquito las ponemos en un papel absorbente así boca abajo para que pierda en este agua lo veis ahí está y ahora las dejo así perfecto durante media horita bueno un ratillo por cierto habéis visto la cazuela chula que me han regalado mis hijos que ya no pondré más esa cazuela vieja que tenía vamos ya casi agujereada bueno pasar a otra media horita vamos al proceso que requiere un poquito más de arte que es el de ir abriendo nuestras alcachofas como veis se va tirando un poquito así tampoco hace falta porque al final lo veis como va quedando mira qué bonita ahí tenéis una cogemos otra y vamos empezamos un poco más con más cuidadín por los laterales y vamos poco a poco abriendo algunas son un poco más fáciles que otras pero al final se trata sólo de ir abriendo aunque no es decir te quiero decir que no hace falta tampoco que vayas hojita por hojita y toda esta pesca porque luego no se te va a notar y ahora ponemos a calentar una sartén o una plancha algo que sea liso eso sí no que sea una plancha ondulada esta para hacer carne sino una plancha que sea lisa yo creo que es mucho mejor y las pondremos sólo de la parte que estáis viendo ahora de esta parte la otra parte no nos hará falta pondremos pelín de aceite gotita de aceite y las pondremos de este lado así nada más y luego las sacaremos con alguna con algo que sea pues bien planito por ejemplo con esto la sacaré yo importante que la sartén esté bien bien caliente cuando la sartén está caliente echamos el pelín de aceite que os había dicho ya me contaréis y ahora es cuando ponemos nuestra alcachofa si queréis no os atrevéis a ponerlo así ponéis esto antes pero ahí está lo voy a hacer en tiempo real para que veáis porque vamos y esto está blandito blandito y bueno bueno como un poco un pelín y lo precioso y bonito que queda fijaros vale, pues aquí las tenéis para emplatarlas, tan fácil como ponerlas así en una bandejita con cuidado que no se te deshagan las hojas ni cosas de estas ahora ahí las tienes cogemos un poco de sal maldón y le damos un toquecito de sal maldón, aquí le podríamos poner ahora algún tipo de mermelada de alguna hortaliza bueno, ya os daré otro día esto pues aquí las tenemos, alcachofas en flor con un poquito de sal maldón nada más, y más fáciles de hacer son imposibles fijaros que cosa más bonita es importante recalcar que las paséis por la plancha solo por el lado de la flor porque si no conseguiréis al final que se os rompa la flor entonces, blanditas ya están blanditas y solo le damos este toquecito de plancha arriba para que estén muy muy bonitas y solo le damos este toquecito de plancha arriba ya está blanditas y todo el toquecito de plancha arriba